Durante mi intervención ante el Consejo General del INE, fue evidente que Lorenzo Córdoba de manera intolerante y grosera se burló de una servidora mientras evidenciábamos la tramposa restitución de su amigo Edmundo Jacobo. No es la primera vez que Lorenzo Córdoba reacciona de manera burlesca, intolerante, racista, clasista, violenta y soberbia en el ejercicio de su función como servidor público. Como consejero presidente del INE, tiene la obligación de conducirse de manera honrada, respetuosa e imparcial hacia las diversas fuerzas políticas y hacia las y los mexicanos. El agravio que ha cometido Lorenzo no solamente es hacia mi persona, sino a toda nuestra democracia y al pueblo de México. Sus ofensas y groserías no deben de quedar en la impunidad. Es por ello que estamos analizando las acciones legales a presentar con el fin de sancionar y garantizar la no repetición de actitudes intolerantes y autoritarias en el máximo órgano electoral de nuestro país. Nunca más un funcionario público que se burle de nuestro pueblo.